Muy buenos días y hasta en noches tengan todos ustedes sean bienvenidos a su canal de fútbol americano Son la notación y si chicos como lo ven en el video de hoy lo seguimos con la serie de estos ejercicios que puedes hacer para no perder la condición Bueno para no perder la forma de los ejercicios que normalmente se usan un poco básicos un poco rápidos un poco si que si Para cada posición de este hermosísimo deporte que es el fútbol americano Como saben pues yo he jugado en varias algunas posiciones entonces pues les estoy dando como los tips de pues algunos consejos Algunos ejercicios que pueden estar haciendo ustedes en su casa para que no se queden pues con esa necesidad de hacer algo No se yo los entiendo así que bueno también las demás posiciones tranquilos voy a hacer el esfuerzo aunque no las haya practicado Para esforzarme a buscar como se tienen que hacer las cosas a practicarlos y a subirles un video próximamente Ojo mucho ojo paréntesis aquí paréntesis un paréntesis Para la gente que me está pidiendo los ejercicios de receptores les recomiendo infinitamente que vayan a ver el video De el video en el que muestro bueno que se titula como atrapar un balón de fútbol americano para este deporte Porque en ese video trato principalmente ejercicios para agilizar las manos Y pues eso les puede servir muchísimo a ustedes los receptores Así que se los dejo por aquí si no es del otro lado les dejo por aquí la pestañita del video Para que ustedes o por aquí creo que es por acá no se pero bueno les dejo aquí una tarjetita o aquí Para que puedan verlo este y practicar así ustedes en su casa o con ayuda de alguien con un balón Los ejercicios para receptores eso es para receptores así que quería decirlo muy rápidamente antes de empezar el video Y ahora si empecemos con los de los linebackers Adios Y bueno chicos vamos a empezar con los ejercicios de este video Que pues como lo dije son para principalmente linebackers Así que que mejor para empezar que con un poco de fundamentos Y en este caso pues la posición fundamental de pues linebacker Así que vamos a abrir las piernas un poquito un poquito más a la altura de los hombros Bajamos la cadera sacamos el trasero Alzamos el pecho doblando las rodillas y manos libres Las manos sueltas disposadas para cualquier situación Y como lo dije el pecho alzado el trasero para atrás Y aquí importante mucha gente dice que si otra que no Yo soy de la opción bueno de la opinión de que recarguemos tantito peso en el talón Específicamente en esta posición Y así que vamos a hacer ahora un poquito de ejercicio el paso de lectura El paso de lectura es para agilizar las piernas en el momento de la jugada Porque como lo sabemos en la defensiva pues es mucho más de reacción Así que yo les dejo estos ejercicios que pueden estar haciendo cuatro veces Cuatro veces cada uno practicando en este caso como les dije el paso de lectura Para tener un poquito de agilidad en los pies para cuando se produzca la jugada Y estar pues atentos de lo que pasa Así que vamos a empezar como lo mostré hace un segundo Empezamos con derecha después con izquierda Empezamos cuatro cada pierna para ir agarrando soltura Ahora vamos a hacer una mezcla de ejercicios Aquí lo estoy haciendo lento para que se pueda apreciar en cámara Pero es básicamente el desplazamiento por si hay una carrera detrás de la línea Desplazamiento en general Es importante abrir la base para no perder estabilidad Porque pues si los juntamos como es el caso de Es como es este caso pues perdemos estabilidad Al momento de estarnos moviendo Entonces llega un empujón cualquier cosa nos podemos caer Así que vamos a estar mezclando Recordemos paso lectura vamos a un lado vamos al otro haciendo como persecución a un corredor O estar para la tacleada Y ahora aquí vamos a hacer lo mismo combinando para atrás Pero importante importante en este ejercicio mantener bien el pecho de frente La cadera si podemos girarlo un poquito para atrás para desplazarnos hacia atrás Pero el pecho es importante que lo tengamos de frente Para principalmente no perder la vista de la jugada Y pues tampoco perder estabilidad Obviamente hay más ejercicios ya un poco Bueno otros ejercicios en los que puedes terminar de derivar Perfectamente con el pecho y haciendo pues la carrera ya Como se debe de Pero para empezar para igual y cubrir una zona del campo de un pase Cubrir este si más que nada un pase Que se está yendo el corredor para atrás Pues es este ejercicio El que tengamos la agilidad del paso de lectura Ver que se produce en la jugada y derivar para atrás en caso de que sea necesario Obviamente unos tips pues para la defensiva puedes leer la línea Leer la línea lo que yo hago es ver si el tacle ofensivo avanza Pues es carrera si no es pase protección en pase Bueno es un poco bien sabido Pero bueno ahora vamos a mezclar otros ejercicios con haciendo la derivación Ya vimos que se produjo la jugada El coreback es un engaño pero al final se la deja al corredor Entonces tenemos que bajar rápidamente a hacer la tacleada como linebacker Así que vamos a mezclar los ejercicios Un poco de paso de lectura Derivación hacia atrás Y atacamos en carrera O sea como prediciendo o viendo una carrera Ahora vamos a atacar Vamos a trabajar un poco de ejercicios de reacción Vamos a necesitar a alguien que nos esté diciendo Pues básicamente a qué dirección tenemos que ir Hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha Carrera, bajamos Y así constantemente unos 30 segundos Perdón por el desenfoque de la cámara Pero bueno es un poquito meh Entonces bueno estamos aquí La persona que nos dice Sabes que izquierda, derecha, atrás, al frente Este carrera, no regresa, te pase Izquierda, derivación Y vamos mezclando un poquito todos estos ejercicios Para que al final atacar en una carrera Para ir agarrando soltura y agilidad Pues en las piernas Y adaptándonos un poquito más A lo que es pues la protección en la defensa Como linebacker Y ahora si para terminar un poquito de ejercicios de la mano Bueno un poquito de ejercicios con mano Perdóneme la vida Para ir agarrando también esa agilidad En las manos que es bastante necesaria A la hora de hacer una intercepción No lo sé Y bueno chicos ahora vamos a trabajar un poquito Lo que es el desalojo también como linebacker Pues como obviamente sabemos Nos pueden ir a bloquear lo que es la línea ofensiva Entonces vamos a practicar un poco de desalojo Para estar atentos a la tacleada Así que bueno por encima les estoy mencionando un poquito De las técnicas que normalmente se usan Pero ahorita más este Definidamente les voy a enseñar Bueno les voy a mostrar de las que yo uso Por ejemplo en esta sostenemos Hacemos el buen punch Para sostener al linero O a quien nos quiera venir a bloquear Entonces sostenemos Desestabilizamos Y vamos de el otro lado Obviamente estos ejercicios como lo pueden ver Los pueden hacer perfectamente O con una persona O en la esquina de su pared Pues como yo lo estoy haciendo aquí mismo Entonces otra técnica Pues el nadador Bastante bueno Empujamos tantito Y pasamos el brazo por el frente Bueno por arriba Para que de esta manera Si la persona nos quiera agarrar Pues sería una infracción Entonces ahora por la parte de abajo Aquí es bien importante dar Este Bajar tu centro de gravedad Para que no se Para que no te quieran empujar todo Y dar por completo la espalda Al ofensivo O quien te quiera bloquear Para que sea mucho más eficiente Y pues aquí como les digo Estamos practicando eso Ojos Esto es para el lado Derivar del lado derecho Si quieres derivar del lado izquierdo Simplemente vete a la otra esquina De la pared Para hacerlo del lado contrario Bueno chicos Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Que es lo más importante Este video Para ustedes Los linebackers O para cualquier persona Que quiere ponerse a estudiar Actividad física en su casa De cualquier posición Pues ahí está Muchísimas gracias Por haberlo visto Déjenme recuerden Sus sugerencias Cualquier cosa Comentarios En la parte de los comentarios Y recuerden Por si les gusta la serie De reaccionando a jugadas Suscriptores Si quieren que siga Pues mándamelo al correo Que está aquí abajo También mi Instagram Sigue ahí abajo Todo perfecto Todo clean Nos entendemos bien Bueno Pues hasta aquí mi parte Me despido Yo soy Armando Esperen la siguiente parte Con las posiciones De las Las demás posiciones Así que yo me despido Un saludo Un abrazo Mi nombre es Armando Y recuerden que nunca Es buen momento Para rendirse Adiós Adiós Adiós